Cada día son más los hechos de violencia doméstica que aumentan en el país, pero ¿cuándo entra a regir la legítima defensa? Tenemos por ejemplo casos en que llega y la persona víctima ha recibido amenazas de muerte en forma constante, le dicen te voy a matar, te voy a matar, y llega un momento en que la persona aparece con un cuchillo y dice bueno llegó el día en que te voy a matar. Esa persona por supuesto que en ese momento puede repeler ese ataque, incluso quitándole la vida a esa otra persona, y entonces estaríamos hablando de una clara legítima defensa, pero si hay una defensa desmedida y la persona simplemente llegó otro día y le dijo te voy a matar, y entonces usted llega y le responde y le dice bueno te mato yo primero, ahí no estamos realmente frente a una legítima defensa. Bueno Douglas, si es que cambiando de tema, ¿sabe usted cuándo puede una persona tener el derecho a la legítima defensa? Vamos a ver esta información que es muy importante también. En lo que va del 2024 el OIJ reporta una cifra de 25 asesinatos por violencia doméstica, el último se dio la noche de este martes cuando un hombre de apellido Gómez de 42 años murió tras un altercado en la casa de su expareja. Según informes del OIJ, los hechos se dieron a eso de las 4.30 de la madrugada, cuando el ahora fallecido llegó hasta la vivienda de su ex. En apariencia Gómez tenía medidas cautelares por violencia doméstica, cuando en medio de una discusión, tras amenazar a su expareja con un cuchillo, los familiares de la mujer llegaron a auxiliarla. Tras un altercado entre los familiares y la víctima, este recibió heridas incompatibles con su vida, falleciendo en el lugar. Cada día son más los hechos de violencia doméstica que aumentan en el país, pero ¿cuándo entra a regir la legítima defensa? Tenemos por ejemplo casos en que llega y la persona víctima ha recibido amenazas de muerte en forma constante, le dicen te voy a matar, te voy a matar, y llega un momento en que la persona aparece con un cuchillo y dice bueno, llegó el día en que te voy a matar. Esa persona por supuesto que en ese momento puede repeler ese ataque, incluso quitándole la vida a esa otra persona, y entonces estaríamos hablando de una clara legítima defensa. Pero si hay una defensa desmedida y la persona simplemente llegó otro día y le dijo te voy a matar, y entonces usted llega y le responde y le dice bueno, te mato yo primero, ahí no estamos realmente frente a una legítima defensa. Los expertos concuerdan que cada caso es diferente. No tiene que ser personal, eso que quiere decir, que si hay una persona dentro de la casa que aunque no sea mi familia está dispuesta a brindar colaboración para evitar que alguien salga lesionado, por supuesto que tiene que actuar. Si tiene que utilizar algún tipo de instrumento para poder defenderse de la lesión que le está generando, y hablamos por ejemplo en este caso de algún tipo de palo, por ejemplo, si eso es lo que hay a mano y a disposición para poder defenderse de una persona que llamaríamos robusta, con muchísimo mayor fuerza, entonces aquí la equidad de las armas también tendría que analizarse de forma diferente. San José encabeza la lista con más circulantes de medidas de protección. Hasta el mes de julio del 2024 el juzgado tramitó 12.839 órdenes. Bueno, Douglas y amigos televidentes, es que ya lo dijeron los expertos, cabe el derecho a la legítima defensa, pero tiene que analizar el juzgado, el tribunal, muy bien cada caso, porque como bien lo decían los expertos, no es lo mismo que la persona que vaya a ser el agresor llegue, por ejemplo, con un arma, hacerle daño, donde su vida corre peligro y que usted agarre cualquier cosa, cualquier objeto, y se defienda a la que la persona llegue y le diga a usted simple y sencillamente una palabra y usted tome un arma y le dispare, ¿verdad? O sea, ya ahí es completamente diferente, o a tomar en consideración también el tipo de contextura de cada persona para poder defenderse de una agresión. Sí, pero de verdad que tenemos, es tanto lo que sofusca la gente, Mónica, que hay una línea demasiado delgada que creo que estamos perdiendo de vista y es hasta donde podemos llegar argumentando legítima defensa, ¿verdad? Y lo hemos visto en casos que usted mencionaba ahora relacionados, por ejemplo, con aquel oriental que le pegó no sé cuántos disparos a un sujeto que supuestamente había robado en su local, o esta comerciante en San José que también, pues, utilizó su arma para defenderse de un asalto y eso hay que revisarlo con lupa también para que, es que desgraciadamente así es, Mónica, pero en este país, a veces, si uno decide tomar la justicia por sus manos, termina evidentemente en la cárcel y el delincuente posiblemente, digo, libre o herido y se recupere y sigue robando. Exactamente, por eso ahí, digamos, el hecho de tener pasa de ser legítima defensa a un homicidio doloso, ¿verdad? Porque también si hay ensañamiento de la persona a la hora de propiciar disparos y demás, pues, obviamente, ahí ya se complica la situación y por eso es que los especialistas que entrevistamos el día de hoy concuerdan en que cada caso debe analizarse minuciosamente e incluso algunas reglas a tomar que a veces son muy explícitas y que deberían, según ellos, cambiar ciertas cosas en las leyes para la legítima defensa. Muy bien, gracias, Mónica, por estos amplios reportes. Continuamos.